Música Ah, ¿qué dijo? Imagínate, güey, imagínate si yo me caigo Junto contigo Oye, pero ahorita que lo probé Me bajó su... Me bajó con impacto Güey, imbécil Soy un imbécil, la güey Un piedra ahí, o sea, hasta que llegue al cubo A mi cabeza Al cubo cuadrado Sí, patron Capón Pague, 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 pague Se te salió el radio Se te salió el patrón No lo puedo hacer Acudes a la... Nada, no creo Bueno, eh... Joder Joder, joder ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo? Eres como el diamante Difícil de encontrar Pero cuando lo encuentres Ahí va el imbécil No, mira ¿Puedes? Comper, compper Espérate, estoy Espérate, güey ¿Por qué estás en hierro? Eh... Mira, compre, compre Tiene que para conseguirlo ¡No! ¡No! Tiene que para conseguirlo Se pone aquí, mira Tiene que para conseguirlo Oro Mira Así agarras El 90% de los bloques Uuuuuh, no cata Uuuuuh, no cata Ya, no me sale Ya tengo la voz de... ¿Qué? Se va a tardar un chingo En realizar el video Eh, bueno Bueno, ahorita venimos Ya volvemos Bueno, ya hemos vuelto Después de... Como palomitas ¿Cómo dices? A carameladas A carameladas Bien, aquí ya estamos Acabándonos esta isla De tanta tierra Que hemos agarrado Lo sabes Ha servido mucho Esta tierra Pero solo no hay que quitar la plataforma De encima Para... Así que... Sí, sí, sí Así que... Tierra, siempre te recordaremos Always remember you Remember you Oh, güey Ahí hay como un spawn ¿Dónde? Ven Ahí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pido, baby? Hay como... Árboles Así Ah, ya, ya En horizontal Qué raro Los chis raros Bien chis Bien chis raro Muere si Idiota A ver Espero con eso Espero que con eso Llegamos ¿Qué tienes? Nada Para Ya ha pasado Que hemos intentado En el grupo cifical Sí Acabo de pasar Pequeno Había que ser menores Abuela Soy tu Niata Abueleta A ver Muchos Tecnicismos Joder También Les traeremos Próximamente Por Básicamente Material No apto Para Minecraft Menores de presión Y Para los niños pequeños Que no saben que hacer porno Es La toda Cuando mami y papi Se quieren mucho Y pues Quieren Bueno Ustedes les traen la gana Por el rato A ustedes A mí no A Me trajo Un jet Privado A mí me Me creó Jesus Creo que me Joder Me ha dado tiempo En el Or Para Somos transparentes Y no No estoy discriminando A los negros Los negros Tienen la rienta Más grande Pero no Tiene dedo Meñique La mamá de Queriendo Trolear No sé si se escuchó Pero Les atierro la puerta Es que Le van a tener Unas paquetes Unas pinches Paquetes Bueno Una salsa con tacos Pero Unas pinches Paquetes Ay Verdes Ya voy a llegar A stay live Joder ¿A cuál? Uy Ya tenemos Una esperanza De sapling Mira 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 Oh Dios My gosh Yo no Mira Mira Tomas tantito Agua Puse ti Puse ti A ver Pero Qué mono Eh 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 Tierra Tierra ¿Qué? Tierra? Oh Vamos a poder Regenerar Nuestra This is so Gorilla Por no decir So Mono So Monkey This is so Monkey Te traigo un chiste Que le dijo un vampiro A una momia ¿Qué? ¿Quieres ser a mi momia? Es que En la tarde No le voy a decir Le marqué Al doctor Sin Les digo el número 01866 0180091166666666666 Y luego ya va a valer una chaga Bienvenidos de Volmazas Milares Y luego ya le van a picar Al número uno Y pues Le va a comunicar con el doctor Y le va a poner una touch A la vez Y luego de que Ya viste Al 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 Luego de que En la tarde como estaba jugando Con unos amigos Minecraft Callas Por favor Sí Bueno en la tarde como estaba jugando Con unos amigos Minecraft De Xbox Le pregunto ¿Qué estás haciendo? Y luego dije ¿Jugando Minecraft? ¿Pancreas? Pero no Es un órgano No les recomiendo Que no entiendan Dice Chistes muy malos A ver ya Creo que con esta piedra Ya voy a poder llegar Oh puedo Comí Quitando madera ¿Qué tal? ¿Cómo que ¿Qué tal? No sé Estás comiendo Y quité madera ¿Qué tal? Vinci pro ¿No? No Es para mí Pues eso ¿Para qué? Es hasta mi abuelita Lo hace Es hasta mi abuelita Abuelita Vinci Abuelita Es un puñetro Ay Ok llegué a esta isla A ver qué hay Usted Un diamante Un diamante Un diamante Si quieres ven para acá Te transporte Para que los suscriptores No vean que No please Motherfaka Dime que no se cae Dime por favor Que no se cae Tómale una screen Ay Respond Eh Me cago Anda güey De la fea Atrás se traes un zombie güey Ah no 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 Te la juegas Te la juegas Te la juegas Tengo una espada de madera Alja me la regreso rápido Por medio Una de allá Hunda güey Estuviste a punto de caer Hombre soy yo Hombre Hombre Mujer Soy yo Mujer Eh Sapling Estás aquí arriba Eh no Sí No no Estoy en la isla Les llego por el orto Por el ortaxo julianazo Por el ortaxo julianazo Me voy a agarrar esta espada de pie Ya tenemos dos saplinges Ya si me la juego Dime si muero No te estoy Eh no 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 Lleva una antorcha Para que no No traigo antorchas No seas imbécil Vas a aparecer el diamante No te quité Pues ve Es que no hay carbón Pues ahora no hay cabrón No hay cabrón No hay cabrón No hay cabrón Ya pues Uh uh Así me tengo Hay que jugar Imbécil Hay que jugar como En los En los Y me caigo Entonces Ok una dos Tres Me la juego ¿Sabes? ¿Abraste mis codas? Dime que sí ¿Yo? Fícale Eh No apareciste Vamos por así Uy Es que ¿Sabes? Me voy a hacer una espada De hierro Vamos Vamos los dos Vamos ya Solo déjame Déjame salvo Ya me tengo que Vengar a esos pendejos Diamante no lo alcancé De agarrar ¿Sabes por qué? Putos Metes Ahora si me voy a chingar Me voy a meter la pincha espada Por el culo Les vamos Por favor Les vamos Please Una, dos Tres Ahora sí Vengase, vengase Órale, órale Órale Soy un progamer Soy un progamer Soy un progamer No Ya agarraste el diamante ¿Te agarraste? Eh, no Le morí, tío Le rejuveneciste Necesitamos No, necesitas rejuvenecer Su respawn Eh, ¿cómo que lo agarraste? O sea, lo agarras Y se te vuelve a creer O sea, el diamante No el pit ¿Ya lo estás notando? Oh, abre una espada de hierro Abre una espada de hierro Oh, oh, oh Programe, programe No, 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 no No, no, no Un antorche ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A la mierda la antocha No, no, no Lo podemos usar como respawn Es que no hay antocha Sí, no hay antocha Ven, ven, ven Ok Ya voy a sobrevivir Ya agarraste el diamante No, no, sí, sí Pero también Agarraste la espada ¿Ves la espada que tengo? Ya con esto sobrevivió Rápido Y te espero para que Pongas la antocha Aquí podemos hacer Una zona de experiencia Eso sí Eso sí Eso sí Mira todo lo que hay Fuck Y apareció un creeper En el puente Que acabo de... ¡Cabrón! Ojo Con el pinche mouse No lo sueltes Me la agua es muy traccionera ¿Sabes? Oh, 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 oh Muérete, muérete No seas pendejo Muérete Con el pinche... Muérete Jajaja Oja, parece que usted Mete un creeper En el puente En el pinche Muérete Rápido, ven Ven, de ese lado No es Puta madre Mira, ahí voy Puta madre Puta madre Rápido Hacen torches Ay, güey Pucha ¿Qué? No seas culo No seas culo No seas culo No seas culo Mira, tengo una flecha en el pie No seas culo No seas culo Véngase, ¿qué se viene? No seas culo ¡Rápido, rápido, con la torcha! Uff, ya está Vamos a agarrar todo esto Ok, vamos a agarrar todo esto Me quedo con el peto Y el casco El casco, agarra el casco El casco El casco Y esto agarra el casquete Artifact Downbreaker Motherfucker ¿Qué tal? Se me veo guapo Motherfucker Ay, yo quiero poner un 6 9 ¿Qué tal? Oh, ya Número 7 Bueno, pequeño Si ya saben qué es ese Es un número muy bonito Es hermoso el número Hermoso Hermoso Hermoso, güey Hay que agarrar todo el minero A ver, primero ¿Sabes cómo me ha cambiado la vida ese número? No sé No se ha quedado nada Mira, aquí vas a quitar Floki Y vas a poner piedra, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo lo voy a meter acá, pero... Ah, chinga, chinga, chinga Eh, estúpidos Ya tienes 18 Mopsouls Es porque yo soy blue Es porque... Creo que los Mopsouls Esa es la experiencia O sea, sí Las bolitas que te dan Sí, sí Sí, es eso No soy blue O sea, es imbécil Si fuera la experiencia Te están soltando experiencia ahorita Las... El carbón No, sí, o sea Estúpido O sea, de los Mops Dice que de los Mops... Mops... Son... Estúpido No agarras todavía los... Oh, mira, aquí abajo está La isla donde estaba Sí, pero no agarras todavía los de abajo Porque luego nos quedamos y nos enviamos y... Si me aviento, me muero Si te avientas, tal vez... Tendrás una caída muy finca A ver... Es que... Estúpido 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 ¡Esmeralda! ¡No! ¡Se me cayó una esmeralda! Estúpido Creo que cae una esmeralda Y la busca a ver si se cayó Pues búsquela usted Y la la... Esmeralda Se me cayó Se me cayó Sago, please Churrop f... Nacuimau Perdón Tengo voz de perros Vos de perros era �m... Vos de pitos eraah Así se la dejé anoche La garganta Aguas Y yo a ti, puto Aguas Aguas, aguas Que le distes aguas Aguas locas ¿A cuánto? Chinga Es que acabo de ver como se cayó un esquelet Ay, sí, güey Sí, güey El chido de los trancasos El chido de los trancasos Ay, pan de cuerpos Ha de ser por la calor Jajajajajaj 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 Aguas, 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 aguas Güey, agarre 27 de hierro ¿A qué chingón? Entonces son todos para mí, güey ¿Cuánto? 29 ¡Oh, shit! ¡Qué puto! ¡Oh, jeez! ¡Oh! ¿Ya viste seco? ¡Suelta el diamante! ¡Rumores, run! No jodas, güey. O sea, ya estás muerto dos veces. Yo no llevo una. Güey, o sea, es que sos del diablo, güey. O sea... ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la madre! ¡Cómo la ves! ¡Ya tenemos para una espaduca! ¡Teníamos! ¡La Subaru! ¡Teníamos! ¿Por qué? ¡Pinche Arturo! ¡Este imbécil! No sea Arturo, eh. El nombre es... ¡Es Arturo! ¡Es Taki! ¡Este imbécil! ¡Este imbécil! ¡Este imbécil! ¡Es Arturo. ¡Este imbécil!